Celebridades y chefa mozo encienden el fuego en una competencia virtual desde sus propias cocinas. La cocina es lo mío. Mucho ruido y muchas nueces. En esta no me ganan nadie. Soy un fuego en la cocina. Dice que la comida entra primero por los ojos. Aquí te vamos a conquistar. Chef a domicilio, los miércoles a las 9, en Hogar de HGTV.